Pues me da felicidad, sobre todo el saber que alcancé un objetivo en mi carrera como deportista, que era dejar huella en el deporte mexicano. Sin duda fueron muchos años de esfuerzo, mucha entrega también, y sobre todo amor a mi disciplina y amor por México. Bueno, cuando estuve en mis primeros Juegos Olímpicos, yo estaba muy emocionada porque estaba viviendo un sueño, algo que yo deseaba, que yo quería, que yo me estaba esforzando mucho para conseguirlo. Y una vez que estaba ahí, estaba emocionada, pero también estaba enfocada en alcanzar mi objetivo, que era la medalla de oro. Pero el hecho de subirme a lo más alto del podio, cantar himno nacional, fue lo mejor. Y sobre todo muchas emociones, mucha felicidad, y saber que el trabajo que había hecho en equipo estaba reflejándose en esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pues fue la primera vez que tuve esas emociones de todo tipo, tanto buenas como no tan buenas, sentí miedo, estaba aterrorizada, recuerdo que estaba sudando frío, cosa que nunca me había pasado en la vida. Pero también fue esta parte de satisfacción cuando gané la medalla de oro, que yo dije, wow, esto es increíble. Todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, creo que lo volvería a hacer. Y no solamente para mí, sino ganar para México. Creo que sí fue un cambio, pero fue un cambio que me transformó, que me ayudó mucho para crecer también como persona, para crecer como deportista. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado. Crecí en una familia que no hubo límites en cuestión de que yo practicara cualquier deporte. Al contrario, siempre estuvo la parte de follaban o me iban a ver. Claro que conforme fui haciendo lo más profesional, me di cuenta de que sí había situaciones en las cuales, en el deporte por ser mujer y para destacar, tenías que hacer las cosas al doble. Sí, dejar algo muy fuerte en el deporte, como esa huella fuerte, sobre todo porque no había como tanta referencia de las mujeres en el deporte y pues en mi entorno tampoco. Fue también una aventura buena, en la cual no me di cuenta cuando ella también era un referente como de la deportista mujer mexicana. Bueno, ahora a mí me toca guiar a mis atletas, a mis deportistas y sobre todo en una justa tan importante que son Juegos Paralímpicos por alcanzar ese sueño que ellos tienen muy claros y creo que eso es la magia del deporte. El poder alcanzar sueños y el levantarse uno en lo más alto, cantar el himno nacional y poder ver una medalla colgada en tu cuello. En mi casa siempre, desde que recuerdo, cuando terminé la prepa siempre me dijeron la universidad, la universidad. Siempre me lo recordaron. Pero al final agarré el hilo, lo fui llevando, lo fui llevando y hasta que dije voy a terminar, lo voy a concluir. Creo que estoy muy agradecida con la universidad, con la UBM por darme esa oportunidad de poder compaginar la parte de atleta de alto rendimiento con la universidad. Para todo creo que hay tiempo. Es muy importante el organizar su día y que el tiempo pase volando. Muchas veces no te das cuenta y pones en tu cabeza que no pasa nada, lo puedo hacer el próximo año, el próximo año y así te lo llevas y no lo concluyes. Pero creo que eso es un gran valor, el que aprovechen el tiempo y entre más conocimientos tengan, más herramientas tienen para defenderse en la vida.